Rechiflado en mi tristeza Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo se que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Sueño el juego de remanches cuando vos tu representas Cambeteaba la pobreza en las casas de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario los jugás a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas y el gabión La milonga entre magnate con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón No lo debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés se la carga Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Se ganó la larga pila de riquezas y placer Que el buacán que te haga mala tenga peso duradero Que te abrace en las paradas con choficas milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando sea de tu lado me voy viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión